¿Qué harías si te encuentras con tu primer amor? Nosotros solo somos amigos. Bueno, yo a todas les digo que son mi primer amor. Ya no creo en el amor. De los creadores de Al Fondo Hay Sitio. Mi primer amor lo tengo aquí junto a mí. ¡Hipócrita! Perdón, sí. Mi primer amor no va a volver. De vuelta al barrio. Gran estreno. Lunes 13 de noviembre, 6 de la tarde. Del Amazonas, junto a ti.